A mi Dios que me ha dado la vida Le dedico mi humilde canción Porque siempre me guió con certeza Y mi vida del vicio sacó A mi padre también le agradezco Que su sangre me dio con amor Sus consejos y sus enseñanzas Me ayudaron también a crecer Yo quisiera tenerte conmigo Pero eso ya no puede ser Pues mi Dios ya se lo ha llevado Y yo sé que a su lado estará Y también sé que allá desde el cielo Paso a paso mi vida guiará Apoyando también a mi madre Que solita y triste se quedó Pues mi madre adoraba a mi padre Que orgulloso me siento de él Porque corre en su sangre mis penas Y su ejemplo yo quiero seguir Hasta el día en que Dios lo disponga Y me quiera llevar Y me quiera llevar junto a él A mi Dios que me ha dado la vida Le dedico mi humilde canción Yo quisiera tenerte conmigo Pero eso ya no puede ser Pues mi Dios ya se lo ha llevado Y yo sé que a su lado estará Y también sé que allá desde el cielo Paso a paso mi vida guiará Paso a paso mi vida guiará Apoyando también a mi madre Que solita y triste se quedó Paso a paso mi vida guiará Fui conmigo ить mi vida guiará Que solita y triste ára Y también estoyถue Que solita y triste Y también hay Y también hay optimalよね Y también hay Mi Dios que me Jose Y betas